Noticia en el contexto de la inseguridad que está viviendo el país, el superior provincial de la Compañía de Jesús en México, Luis Gerardo Moro, Madrid, dio a conocer la muerte de dos sacerdotes jesuitas en Cerocawi, municipio de Urique. Con profundo dolor e indignación, les informo que el día de hoy, 20 de junio por la tarde, en Cerocawi, los padres Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados en el contexto de violencia que vive el país luego de intentar defender a un hombre que buscaba refugio en el templo y que era perseguido por una persona armada. Vamos hasta Chihuahua con nuestro compañero Carlos Coria. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pascal. Así es, y te comento que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer de alguna manera la versión preliminar de los hechos. Indica que este ataque se dio alrededor de las 18 horas del día de ayer, cuando se recibió el reporte que señalaba que tres personas fueron asesinadas en el poblado de Cerocawi, municipio de Urique. La investigación indica que un hombre se refugió en la iglesia local para resguardarse de un ataque para huir de un hombre que lo estaba asesinando para asesinarlo. Sin embargo, bueno, pues se refugió un arma de fuego, porque no lo alcanzó el interior de la iglesia, pero se refugió a mí mismo, al igual que a los dos asuntos que se encontraban en el lugar. La Fiscalía General de Chihuahua aseguró en un comunicado oficial que los dos religiosos están precisamente víctimas. A ver, Carlos, perdóname que te interrumpa, vamos a restablecer la llamada, porque no estamos escuchando correctamente el reporte de este terrible hecho, no porque no le hayamos tenido que relatar otros, otros muchos, pero bueno, pues es una manifestación más de la inseguridad en la que una persona que está huyendo, tratando de resguardarse, salvar la vida, evitar ser asesinada, pues busca refugio en un templo y ahí, pues dos sacerdotes son asesinados por esta persona que iba en persecución de otra. Tenemos nuevamente a Carlos Coria. Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pascal? De nuevo, buenos días. Así es que comentaba que, bueno, el gobierno de Chihuahua, a través de la Fiscalía del Estado, indicó que el hecho se dio alrededor de las 18 horas del día de ayer lunes, cuando recibieron el reporte que indicaba que tres personas fueron asesinadas en un poblado de Cerocagüe, municipio de Iriqui, que se encuentra en la Sierra Tarumara, justo en los márgenes con el Estado de Sinaloa. El comunicado señala que un hombre que huía de los sicarios se refugió en la iglesia e ingresó a ella, pues para tratar de evadir el ataque. Sin embargo, al interior de la iglesia ingresó un hombre que portaba un arma de fuego, el cual lo ejecutó en el interior del templo, al igual que a los dos sacerdotes que se encontraban ahí. La Fiscalía de Chihuahua, Pascal, aseguró que los dos religiosos se convirtieron en víctimas circunstanciales y los identificó como San Diego de Campos Morales y Coaquí de Especlar Moga. Te comento que igualmente la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se activó una inspección con el número 911 para personas que tengan familiares en su lado y necesiten información y que se activan los mecanismos de comunicación. La Fiscalía de la Fiscalía de la Guardia Nacional para ayudar seguridad a los pobladores de este lugar. Te comento, Pascal, que el día de la Comunidad de Guadalajara, en el municipio de Guadalajara, muchos pobladores de esta región han huido del lugar ante los ataques y la presencia de grupos armados en la región de la Sierra de la Armada. Hasta el momento está la información que ha dado la Fiscalía de Guadalajara, los hechos y dijo que se identificará para ocupar el lugar con el responsable de este atentado, Pascal. Carlos, gracias. Una cosita rapidísima. ¿Los atacantes se llevaron los cuerpos? No, los cuerpos quedaron en el interior de la iglesia. Quedaron ahí. Bueno, nada más era una duda que teníamos. Te agradezco, Carlos. Muy buen día, Pascal. Un abrazo. Gracias igualmente, Carlos Coria. Desde Chihuahua, la provincia jesuita de México condenó, exigió una pronta investigación y seguridad para la comunidad tras el asesinato de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora de la parroquia de Cerocawi, que es además un lugar muy conocido por las festividades de Semana Santa que se llevan a cabo en ese lugar. El padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, adelantó que trabajará en un programa de prevención ante el aula de violencia que se vive en el lugar y confirmó que solicitó a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad de los hermanos jesuitas Esteban Cornejo, Jesús Reyes y Jesús Zaglul y para el equipo pastoral de la región. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que al parecer ya hay información sobre los presuntos responsables del homicidio de tres personas en una iglesia de Urique, entre ellos dos sacerdotes jesuitas, dijo que es una zona con fuerte presencia del crimen organizado. Un poco más adelante le tendré el audio con lo que dijo el presidente al respecto. Vamos a pausa, regresamos.